Es el resultado del deseo de hacer algo padre, ¿no? Chicos de Hexa TV, estoy bien emocionada, la verdad, porque estoy aquí con un par de súper talentosos que además traen un proyecto bien bonito. Y antes de que me cuenten qué va a pasar en el show el día de hoy, quiero que me platiquen un poquito acerca de este proyecto, un poquito del nombre que me encanta y toda esta vibra tan misteriosa y tan linda que se siente con esta nueva música. Bueno, Astronomía Interior es nuestro nuevo proyecto, el cual hemos hecho con mucho cariño, con mucho trabajo, con muchas ganas de exponernos musicalmente. Es el resultado del deseo de hacer algo padre, ¿no? Y pues ahora gozando después de todos estos meses de trabajo de finalmente en enero haber sacado el disco, enero de este año, y por fin ahora estar tocando en festivales importantes y estar enseñando a la gente lo que es Astronomía Interior en el escenario. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es pura felicidad. ¿Se pierde el nervio o es otra vez como volver a empezar y decir, oigan, les vamos a mostrar algo nuevo, algo que, no sé, un festival y llegar otra vez como de cero? ¿Sí existe esa sensación? Hubo un poquito de eso, pero sobre todo emoción. Este proyecto pues está planeado muy para que no falle nada. Entonces, eso es lo que da un poco de nervios, ¿no? Cuando te vas a presentar por primera vez. Pero venimos muy bien ensayados. Montar el disco, traducirlo a versiones en vivo, pues fue muy divertido por la naturaleza de las canciones que son tan simples. Te dan espacio para meter cosas más para en vivo, ¿no? Extender un poquito las canciones, meter nuevos arreglos. Ángel está tocando cosas nuevas en la guitarra. Y este rollo de cantar, hijo, nos está encantando. Qué lindo, qué lindo que quieran seguir haciéndolo juntos y que estén haciendo cosas nuevas otra vez juntos. Me parece increíble. Muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, al espacio. Y pues invitamos a toda la gente a que nos siga en nuestras redes sociales. Y pues este... Hay una fecha por ahí importante. Vamos a tocar en un festival en Cuernavaca, después en Chiapas y etcétera, etcétera. Estén atentos ahí en las redes. Van a ir saliendo, búsquenos en las redes y ahí van a poder informarse de cualquier cosa y aclarar cualquier duda. Increíble, pues ya lo saben, vayan a las redes para que se enteren de todo lo que está sucediendo y nosotros seguimos con lo más relevante del Tecate para el Norte 2023 aquí en Exato.